Molesto, un equipo... Lo que va en un lateral, mirá que bien que lo hizo Cubero para Serra. Allí va Óbolo. ¡Gol de Vélez! Lo hizo Mauro Óbolo. A los 22 minutos, señores. Me permite. Lo que va en un lateral bien hecha. 1-0 gana Vélez. Lo hizo Óbolo. Dormidos los jugadores de Chivas, eficientes hasta aquí. Sale el lateral. El pase preciso. Reynoso que quiere cubrir. Y Óbolo. Que llega después de ese toque de cerro. Rematando de esta manera. Tarde el libero. Óbolo que la cruza. Un arquero. Fernández. Viene para Federico Insúa. Rebote. Ahí está Óbolo. ¡Ole Insúa! ¡Gol! ¡Trélez! Lo hizo Federico Insúa. Llegó para empujarla. Óbolo otra vez presente. Señores, 2-0 para el equipo argentino. Mucho más cómodo, mucho más fácil para el equipo de Gareca ahora. Porque este equipo no es el monolítico del primer tiempo. Hay méritos de Vélez, por supuesto. Pero vemos que en defensa hay cuatro. El resto está parado. Aquí el rebote. Óbolo que recibe. Pone la pelota para un Insúa que llega de atrás. Un equipo parado. Sin reacción. El gol lo hacen con un baes que vuelve caminando. Es el número 18 que ustedes ven en escena. No aquí, sino en la... Foto han terminado ese partido. Aquí se viene Prato. Señores, ataca Vélez. Allí va el romero. Mete Prato. Esto es gol de Pocho. Mirá. ¡Gol! ¡Gol de Insúa! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! Lo hizo Federico Insúa, señores. A los 38 minutos. Es el tercero. El segundo de Federico. 3 a 0 para el conjunto de Liniers. Aplausos para Prato. ¿Sí? Un jugador que allí estaba cubriendo la posición. Tiene la colaboración de Cabral. Pero Prato la lucha. Obstinado. Decía Mariano hace un rato. No da una por perdida. Y qué bien pasa la pelota. Para que Insúa la tome como viene. De zurda. Para coronar una buena noche. Aunque se ha alcanzado en el segundo tiempo. Insúa fue el mejor de Vélez en el primero. Y cierra la noche con dos goles.